Flor y Canto presenta en esta ocasión con el Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículos del 31 al 37 Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículos del 31 al 37 y ya que vayas teniendo lista tu Biblia te invito a que también vayamos pues disponiéndonos nosotros comienza por tomar una postura adecuada para este momento de oración y ve tomando conciencia de cómo estás en esa posición que has tomado cuáles son las sensaciones corporales que quedan date cuenta si necesitas corregir postura haz una inhalación profunda exhala y presta la atención a lo que hay en tu corazón las emociones los sentimientos lo que esta jornada que está por acabar ha dejado en tu corazón date cuenta de cómo estás y reconoce la manera como hoy vas a escuchar a Dios desde tu tristeza desde tu alegría desde tu enojo desde lo que sea desde ahí escucharás hoy y date cuenta de que en ti necesita hoy escuchar esa palabra cual es la tierra que hoy va a acoger la semilla de la palabra de Dios haz una inhalación profunda exhala y ve entrando a lo más profundo de tu corazón allí donde solo Dios y tú se encuentran donde ocurre lo secreto lo íntimo toma conciencia que estás en la presencia de Dios que Dios te ha invitado hoy a encontrarte con Él te ha dirigido su palabra amorosa y ante esta iniciativa de Dios te invito a que sigas disponiéndote para escucharla haz lo posible para oír para abrir tus oídos para ablandar tu corazón pero sobre todo te invito a que llames al Espíritu de amor llama al Espíritu Santo que sea Él el que nos acompañe en este momento que sea Él el que ponga nuestras palabras para poder hablarle al Padre que sea Él el que inflame nuestro corazón para acoger la palabra que hoy Dios nos dirige y te invito a que podamos invitar juntos a este Espíritu ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus divinas inspiraciones para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor Amén y vamos a nuestro texto bíblico Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículos del 31 al 37 Leo se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la Decapolis le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusiera la mano sobre él Jesús apartándole de la gente a solas le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua después levantó los ojos al cielo dio un gemido y le dijo Efatá que quiere decir ábrete se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente Jesús les mandó que a nadie se lo contara pero cuanto más se lo prohibía tanto más lo propagaban ellos la gente quedó maravillada sobremanera y comentaban todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos a silencio en tu corazón para que esta palabra resuene en él ve saboreando este texto y detente en aquella frase que de manera especial haya llamado hoy tu atención y saboreala perdón y lo ha hecho que de manera especial la palabra resuene en el momento Y te invito si estás en familia a que esta palabra la puedas compartir con los que están contigo. Y te invito a que juntos leamos nuevamente este texto. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad, y le rogaron que impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Es fatal, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contara, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo propagaban ellos. La gente quedó maravillada sobremanera y comentaban, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Continuamos el Evangelio de Marcos, la semana pasada estábamos orando a partir de un texto de este mismo capítulo. Recordamos que todavía seguimos en la primera sección del Evangelio de Marcos, donde tenemos a Jesús que con obras y palabras nos presenta el reino de Dios, nos muestra la buena noticia del Evangelio. Y estamos en un capítulo, bueno, este segmento, que ha hablado un poco en torno al pan, que ha hablado de la multiplicación, la levadura, y veíamos la semana pasada acerca de lo impuro. Y en esta ocasión ya nos está perfilando el cierre de esta sección del Evangelio. De hecho ya en pocos versículos pasaremos a la siguiente parte importante del Evangelio según San Marcos. Y vamos a darnos cuenta que en este Evangelio hay un elemento importante que tiene que ver con cómo la gente es capaz de recibir el mensaje de Jesús. Hemos tenido siete capítulos en los que Jesús nos ha mostrado el mensaje amoroso de su Padre y a lo largo de estos siete capítulos nos hemos dado cuenta que hay personas que no lo aceptan, hay personas que lo rechazan deliberadamente, hay personas que no le creen. Y vamos a tener dos símbolos, dos imágenes que son bíblicas, que nos van a ayudar a entender esto que sucede. Y es la imagen del ciego, es la imagen del sordo. Justamente la próxima etapa de este Evangelio está enmarcada en torno a dos relatos de ciegos. La experiencia de un ser humano que no ve y que necesita poder abrir los ojos, necesita recuperar la vista para mirar. Y en el texto que ahora tenemos pareciera que está haciendo alusión al otro sentido que es importante, el oído. Escuchar es fundamental para comunicarnos con el otro. Con la vista puedo ver lo que haces y puedo ver que estás. Pero con el oído, a partir de tu palabra, a partir de tu voz, puedo reconocer qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que me quieres comunicar. En este sentido, no es extraño que un elemento central de la espiritualidad judía sea escuchar. Y ya ustedes estarán recordando esta oración bellísima que rezan los judíos todos los días, el Shema Israel, que es parte del libro del Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, y tu vida necesitas configurarla a partir de lo que estás escuchando. Pero se nos presenta un gran drama en este relato. Hay alguien sordo. Hay alguien que no puede escuchar. En este relato no aparecen muchos personajes. Tenemos a Jesús. De hecho, ni siquiera se nos menciona que está en los discípulos. Solo se nos habla que le presentaron a un sordo. Alguien presentó al sordo, y entonces este relato va a suceder sobre todo en la soledad. Le presentan el sordo a Jesús, y Jesús, ¿qué es lo que hace? Lo retira. Este hombre está sordo y tiene dificultades para hablar. Está en una situación que no le está dejando escuchar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo retira, lo lleva a solas consigo, y en este encuentro del sordo con Jesús, es donde va a suceder el gran acontecimiento. Hay elementos que pueden llamarnos un poquito la atención. Y es que la gente se acerca pidiendo a Jesús que le imponga las manos. Este signo de imposición de las manos tiene que ver con la bendición. Le piden a Jesús que lo bendiga. Y esta imposición de manos también es un signo para curar. Esto es lo que le pide la gente. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Mete el dedo en los oídos como para destaparlos, y además pone su saliva en la boca del sordo. Si nos damos cuenta, hace alusión a las dos dificultades que está teniendo el sordo. Los oídos no escucha, y entonces pone sus dedos para abrir el oído, para que pueda abrirse a la palabra que se reciba, y pone la saliva en la boca para posibilitar la palabra. Y es interesante esta saliva porque en la tradición judía la saliva sería como el aliento solidificado. Y recordaremos que cuando el ser humano es creado en el segundo relato de la creación en el Génesis, lo que le da vida al ser humano es el aliento de Dios. Dios da su aliento y esto le da vida al ser humano. Entonces, cuando Jesús pone su saliva, lo que está haciendo es compartiendo este aliento que es el Espíritu de Dios. ¿Sale? Sería como el espíritu, una pildorita de espíritu para la persona. Entonces, fijémonos cómo lo que está haciendo Jesús, por una parte, es abrir los oídos, y por otra, darles el espíritu. ¿Sale? Un espíritu que ya sabemos que es un espíritu que recrea, es un espíritu de vida. ¿Sale? Entonces, oír y hablar está muy ligado con la apertura, y está ligado con el espíritu que da vida. Y en esta soledad de Jesús con el hombre sordo, no hay, después de esto, Jesús lo que hace es mirar al cielo, está en relación con su padre, da un gemido y dice efatá, es decir, ábrete. Y en ese momento, el sordo escucha y puede hablar correctamente. Hasta aquí, nosotros podríamos hablar en un primer sentido físico, ¿no? Este sordo que recuperó el oído y que recuperó la posibilidad de comunicarse. En el Evangelio, vamos a ver que el sentido, pues, de este signo, tiene que ver con cómo este sordo va abriendo los oídos para escuchar a Jesús. Y esto es muy revelador, porque incluso, como leímos, cuando Jesús le está diciendo, calla y no digas nada de lo que ha pasado a nadie, no puede hacer otra cosa más que proclamar lo que vio, lo que le sucedió. Es la apertura del oído lo que posibilita dar testimonio de Jesús. Es la apertura para poder escuchar la palabra. Es la apertura para poder reconocer quién es Jesús. Es la apertura para estar con Él a solas y dejar que nos comunique su espíritu. Es esto lo que está dándole al hombre la posibilidad de recuperar su salud y la posibilidad de volver a entablar una comunicación con sus semejantes. Lo bello de esto es que, cuando ha recuperado esta capacidad, el sordo la aprovecha para dar testimonio de Dios. Cuando ha recuperado el oído y escucha a Jesús, cuando ha recuperado la palabra, lo que hace es dar testimonio de quién es Jesús. Entonces, esto es muy bello, porque si por una parte Jesús le dice no hables, ahorita voy a este punto, no puede Él dejar de dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Queda con una pregunta para la reflexión. ¿Qué es lo que Dios, lo que Jesús va haciendo en tu vida para abrir tus oídos? ¿Cuáles son las orderas que te están impidiendo escuchar a Jesús? ¿Necesitas alejarte de ellas? ¿Necesitas abrir los oídos para escucharle? Y hoy cuando hablas, hoy cuando das testimonio, ¿te qué das testimonio? ¿De qué son tus palabras? ¿Qué es lo que comunicas? ¿De qué te sirve tu oído? ¿Y de qué te sirve tu boca? En este relato tenemos algo muy peculiar del Evangelio de Marcos, en algún momento ya lo hemos compartido, lo que le llaman algunos biblistas, el secreto mesiánico. En este Evangelio, Jesús es muy cuidadoso para que la gente no malinterprete. Y entonces, cuando Jesús muestra un poquito de quién es, cuando Jesús puede mostrarle a alguien su identidad, lo hace con mucho cuidado y siempre le va a decir, calla hasta que todo sea revelado. Calla hasta que pase lo que tiene que pasar para que entiendas plenamente quién soy. Jesús esto lo hace con cuidado para que no tengamos una imagen equivocada respecto a Él. Esto pasa respecto a la idea de Mesías, esto pasa respecto a la idea de Hijo de Dios, esto pasa respecto a los milagros que va realizando. Y justamente, esto es lo que sucede ahorita. Jesús le dice a este sordo, calla, porque no quiero que la gente piense en mí como aquel que hace milagros a diestra y siniestra. No quiero que me vean como un vendedor de milagros. Yo lo que quiero es que descubran el Evangelio. Lo que quiero es que descubran la fuerza de salvación de mi Padre que quiere regalarle a sus hijos. Yo lo que quiero es que puedan abrir sus oídos para escuchar la palabra de amor que mi Padre les está compartiendo. Yo lo que quiero es que tengan una palabra en su boca que brote del espíritu de amor. una palabra que dé vida, una palabra que recrea a sus hermanos, una palabra que dé testimonio del reino amoroso del Padre. a la luz de esto que vamos compartiendo de este texto que has leído ¿qué te dice hoy el Señor a ti? ¿cuáles son tus orderas? ¿cuáles son tus dificultades para hablar? ¿qué es lo que intentas escuchar en la vida? ¿y qué es lo que has intentado compartir? ¿podríamos dejar que Jesús abriera nuestro oído para escuchar su palabra? ¿qué cosas crees que escucharías cuando tuvieras un oído abierto a Jesús? y con esto que el Evangelio va resonando en tu interior permítela a tu corazón que le responda a Dios identifica los deseos que hay en tu corazón identifica aquello que se ha calentado aquello que rebosa de amor y deja que tu corazón hable a Dios ¿qué le respondes hoy? Padre hoy te quiero dar gracias porque me has regalado un par de Dios gracias porque me has hecho capaz de escuchar gracias porque puedo escuchar los sonidos de mi alrededor pero sobre todo te quiero dar gracias porque esto me ha permitido encontrarme con otras personas estos oídos me han ayudado a descubrir lo que hay en el interior de mis hermanos me ha permitido escuchar la palabra amorosa que quieres regalarme Padre Padre que oí a la luz de este texto me doy cuenta que aun cuando me has regalado oídos a veces yo no quiero escuchar tal vez sea que sea sordo o a veces me hago sordo en ocasiones cuando escucho dolor cuando escucho dificultad en otros cierro mis oídos para que a mí no me afecte hago oídos sordos para que esto no me mueva del lugar donde estoy a veces cuando escucho tu palabra cuando escucho que me estás llamando a vivir una conversión cierro mis oídos porque estoy bien como estoy porque no quiero dar pasos porque me da miedo ir a una situación distinta porque me da miedo ir hacia lo desconocido padre me doy cuenta que muchas veces aun cuando tengo oídos me hago sordo te quiero dar gracias porque hoy tu hijo Jesús en esta figura del sordo del evangelio ha abierto sus oídos y le ha regalado su espíritu para que pueda compartir y comunicarlo gracias gracias padre porque tu sigues apostando porque tenga unos oídos abiertos gracias padre porque aun cuando me cierro tu sigues mostrándote tu me sigues hablando tu sigues tocando mi puerta para que te abra gracias gracias padre porque cuando he sido sordo tu has sido más terco para abrirme los oídos padre hoy surge en mi corazón el deseo de escucharte surge el deseo de prestarte atención a ti y a mis hermanos surge el deseo de descubrir tu voz y la vida que trae consigo al sordo del evangelio lo presentaron otros hoy padre quiero presentarme ante ti ante tu hijo para que puedas decirme ábrete escucha recibe mi palabra recibe este reino de amor que quiero compartirte gracias 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 padre por seguir acompañándome por seguir abriéndome los oídos y dejarme compartir y dejarme que tu corazón se siga expresando que siga diciendo lo que tenga que decir y déjate mirar por este Dios que te ama por este Dios que te mira con amor por este Dios que siga hablándote con amor y ante Dios ante su palabra permítete ser testigo de lo que ya está haciendo en ti presta atención a lo que el amor de Dios hoy hace en ti y date cuenta si de alguna manera pudieras colaborar con la obra de Dios si hay algún gesto alguna acción que pudieras hacer para darle continuidad a lo que Dios ya empezó ponlo en las manos de Dios confiando en que Él es el que lleva esta obra que Él es el que habla y nos indica por donde y te invito a que juntos podamos ponernos en las manos de este Dios que nos ama y digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo muchas gracias hermanos y hermanas por acompañarnos mutuamente en este momento de oración que lo que hoy hemos escuchado pues lo acojamos con oídos abiertos que dejemos que el Señor abra nuestros oídos y que todo esto dé fruto abundante nuestras vidas les deseo que tengan muy bonita semana Dios les bendice glorio y canto 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 glorio y canto